O no crecimiento, o escaso crecimiento, ¿no? Como se pueda referir. ¿Cómo estás, Keo Rolando? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, amigas y amigos. Pues sí, realmente, como comenta Jorge, sí es preocupante el crecimiento tan bajo de la economía. Vamos a esperar su informe el próximo lunes para ver... ¿Qué datos tiene? ¿Qué datos tiene? Algunos, yo no coincido con él, ¿no? Con el Seguro Social, son bajas reales. No se vale que yo contrate a 500 mil gente, o les dé un salario pagado por el gobierno y eso cuente. Y eso tienes que contarlo con empleos nuevos, ¿no? Sí, en la parte de trabajadores inscritos al Seguro Social hay un incremento o hay una baja. pero vamos a hacer un análisis imparcial, ¿no? O sea, porque también, la verdad, siento demasiada presión de gente que estuvo en el poder y que trata a toda costa de hacer ver mal todo lo que hace el actual gobierno. También, 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 también en honor a la verdad, pues sí, ahí, él lo hacía, ¿no? Desde la oposición, entonces ahora le toca estar del otro lado. Sí, pero creo que nosotros, como ciudadanos que nos interesa nuestro país, debemos hacer un análisis equitativo y ecuánime, sobre todo, pues mi insistencia en que la economía ya no se puede ver en una dimensión como lo hacen los expertos y parece mentira que en pleno siglo XXI únicamente se esté viendo la parte de abajo. Y un ejemplo de ello es nuestro presidente, que quiere solucionar la pobreza en México a través de recursos del gobierno, cuando el gobierno vive de los ingresos de la población total y la población total obtiene ingresos en base a las empresas donde prestan sus servicios o de las industrias que se van creando, la cual produce recursos económicos y bienestar para la población. Ah, sí, eso es lo que parece no entender a veces el señor López Obrador, con todo respeto diría él, que no es el gobierno el que genera empleos, es el que debe generar las condiciones para la creación de empleos y es donde está fallando, al menos en esta primera parte, Rolando, nos parece. No, pues prueba está de que una reunión tan importante como el G20 no quiere ir, porque primero quiere visitar poblaciones para platicar con la gente pobre y ver cuáles son sus problemas. Si la principal forma de generar riqueza en un mundo globalizado es a través del mundo. O sea, vamos otra vez a recordar cómo logró China ese crecimiento. O sea, de hecho, a Pien, en el 78, cuando tomó el poder, él se puso a ver cómo les quitaba a la población, a más de mil millones de seres humanos, tenemos recursos para redistribuirlo entre los pobres y sacar a China de la pobreza. Es lo que visualizó es, bueno, China es parte del mundo. En China no tenemos dinero, estamos en la pobreza extrema, pero sí podemos crear condiciones para que mis empresas sean más competitivas en el exterior y a su vez lleguen inversiones a mi país, lo cual va a crear fuentes de empleo, va a generar mayores ingresos, un bienestar. Y entonces, realmente, es una prueba palpable de que sí se puede, que China y la India lo están logrando. Y China, de la pobreza extrema, ya actualmente es la primera potencia económica del mundo, no es Estados Unidos, es China. Porque Estados Unidos vive de falsificar dinero y de tratar de fabricar ingresos que no tiene a través de la emisión de circulante. China, las reservas de China, son superiores a las reservas juntas de las principales potencias económicas del mundo. Entonces, si alguien trabaja en un negocio, se va a dar cuenta que lo principal de una empresa es que genere flujos. ¿De qué me sirve vender si no los cobro? Lo importante es generar flujos para que con los flujos yo amplíe mi planta, le pague mejor a mis trabajadores, tenga mayores utilidades para los inversionistas y esa empresa esté creciendo, cosa que no está ocurriendo en el país. Por ejemplo, acaban de publicar el crecimiento de México. En el mes de abril fue de 0.6%, cuando prometen que vamos a llegar al 4%. Yo no veo cómo. Por ejemplo, el sector agropecuario, que es el sector que más había crecido anteriormente, en marzo tuvo un decremento del 2% y en abril del 2.6%. La minería tuvo un decremento del 8.20%, siendo que México es un país riquísimo en recursos minerales. En la industria de la construcción, en el mes de abril tuvo una caída del 1.50%. La que nos está ahorita apoyando es la industria manufacturera, la cual sí tuvo un crecimiento del 3.10% y el sector terciario tuvo un pequeño crecimiento del 0.50%. Hay datos favorables, ¿no?, que también denotan un cierto aspecto positivo de las acciones que se han tomado. O sea, para mí se están cometiendo muchos errores, pero también están haciendo cosas acertadas. Pero en realidad yo no veo un cambio en el país, yo no lo veo. Por ejemplo, las ventas minoristas en abril crecieron del 2.2%, lo cual pues es positivo. Y en el cuatrimestre hubo un crecimiento del 1.6%. Ahora, ¿por qué hay ese crecimiento cuando todos los demás sectores están disminuyendo? Bueno, pues se debe básicamente a que lo que sí ocurrió efectivamente es que hubo un incremento en los salarios del 16.2%. Con una inflación del 4%, realmente sí existió un crecimiento real en los ingresos de los trabajadores. Pero, ¿por contra qué sucede? O sea, a lo mejor se les aumenta el salario mínimo a muchos trabajadores, pero muchas empresas cancelan o dan de baja a trabajadores para que no tengan un efecto en su nómina tan elevado, que eso se traduce en lo que se refiere a las plazas en el Seguro Social. O sea, lo que es el empleo, lógicamente se ve afectado. O sea, por un lado, los que logran obtener un trabajo tienen mayores ingresos, pero por otro lado a muchos los sacan de nómina para que no les suba demasiado la nómina. Entonces, es un efecto que es combinado, pero que nos genera aspectos positivos y negativos. Entonces, pero, miren, estimados amigos, yo los invito a que cada día se metan más a entender la economía. La economía es muy fácil entenderla. ¿Por qué? Porque a todos nos preocupa nuestro bienestar económico, a todos nos preocupa la inseguridad que existe, de que salen nuestros hijos y nos quedamos preocupados de lo que pueda suceder, de que si voy en el camión se suban a asaltarme, que si voy en la calle me vayan a hacer algo los delincuentes que cada día están aumentando. Entonces, como mexicanos, debemos todos de aportar y de contribuir y de protestar contra los factores que vemos que no son adecuados. De nada sirve aumentar la Guardia Nacional, aumentar la policía, si empieza a incrementarse o no se detiene la pobreza en México. De nada sirve. Los mismos policías o los mismos soldados, en la primera oportunidad van a tratar de robar, y eso se ha presentado en denuncias de personas que los asaltan, se llevan ciertas cosas de su casa, después llega la policía y quien más se lleva objetos es la misma policía que los mismos asaltantes. Entonces, el problema que hay que solucionar es los ingresos de la población. La generación de riqueza. La generación de riqueza, pero no, yo viendo a quién le quito, qué sueldos cancelo para dárselo a los pobres, esa no es la forma. Pues no, porque vas a hacer pobres a otros que no lo eran, ¿no, Rolando? En todo caso, estás empobreciendo a sectores que no estaban en la pobreza, ¿no? Sí, exacto. De otra manera, acaba saliendo peor el caldo que las albóndigas. Mira, lo más importante y lo que debemos cuidar mucho es el incremento de la inversión en México. Y la inversión en la bolsa de valores ha decaído, la inversión directa también está disminuyendo, eso es preocupante. Entonces, se deben de crear las condiciones para que el inversionista venga a México. Mire, yo a través de toda mi experiencia, en más de 50 años de mi vida profesional en posiciones estratégicas, yo he visto que el inversionista no tenía nacionalidad. Él invierte en el lugar donde le pueden generar mayores ingresos sus inversiones. Por mucho que hable López Obrador con los industriales, con las cámaras, para pedirles que inviertan en México, si ellos ven que las condiciones no son adecuadas, te van a ir o van a invertir lo mínimo para tratar de cumplir ante López Obrador. Pero nuestro presidente tiene muchas cualidades, pero también tiene muchos defectos, como todos los humanos. Pero un efecto muy grande es el que yo veo es su falta de división. Miren, por ejemplo, si uno escucha al Banco de México sus declaraciones, uno ve que le da gusto que la economía vaya mal. Y sus predicciones, y se ve que les da muchísimo gusto es de que la economía se hunda. Pero lo que no protestamos los mexicanos es que quien maneja la economía de un país no es la presidencia de la República, es el Banco de México. ¿Cómo logró Ben Shrappin sacar a China de su país? Pues manejando todas las variables macroeconómicas. Y las principales variables macroeconómicas se manejan desde el Banco de México. Ahí se fabrica el dinero. Pero esa inflación del 4% se me hace muy elevada. Porque, ¿cómo es posible si ya no hay aumentos en la gasolina, ya no hay aumentos en los energéticos tan exagerados como hubo los años anteriores? De que el gobierno, notamos que efectivamente está restringiendo sus gastos. ¿Cómo es posible que la inversión sea igual que el año pasado? Por ejemplo, la inflación, perdón. Estamos hablando de un 4.73 contra un 4%, que es altísimo. O sea, un 4% de inflación a nivel mundial es una inflación altísima. En Europa, los porcentajes de inflación son menores del 1%. Y algunas veces son deflaciones, porcentajes negativos. Y en México tenemos inflaciones del 5%. Entonces, ¿cómo es posible que quien maneja la economía se regodea y da gusto con ver que el país se va hundiendo? O sea, ¿cómo es posible? Y lo que pasó, y que a lo mejor el mexicano no analiza y no razona, es de que hubo un cambio aparentemente democrático. Sin embargo, el presidente López Obrador le dan el poder político, pero el poder económico lo conserva el Banco de México. Y el Banco de México, sus principales directivos y su estructura básica, está formada por personas que las metió el PRI. ¿Y quién está vigilando y controlando todas las acciones que realiza el Banco de México? Ahí sí desconozco, me considero un neófito. Para ver si como presidente, por ejemplo, si yo no puedo tener injerencia del Banco de México, por lo menos debo asegurarme que actúa de una manera honesta y de manera congruente. El manejo del tipo de cambio en base a la oferta y la demanda es un error. Prueba está Japón, que con todos los recursos que tiene, con la capacidad, su gente que hace huelgas trabajando, lleva años estancado. Japón, a pesar de que es un país innovador, ¿por qué? Porque se le ocurrió manejar su tipo de cambio en base a la oferta y la demanda. Si utilizamos la lógica, una empresa, para que pueda crecer, necesita mostrar coherencia en sus precios. Y la fluctuación del tipo de cambio, lo que hace, hay una incoherencia total en los precios, no de lo que se exporta, olvídese de lo que se exporta, de todos los bienes y servicios que el país produce. Entonces, si yo estoy jugando con los precios a nivel internacional de todo lo que yo produzco, estoy mandando una señal al exterior de que no hay congruencia en el país, de que no hay estabilidad y que, lógicamente, no me conviene invertir en un país tan inestable como México. ¿Qué es lo que estamos viendo? No, tampoco, de meternos y de analizar la economía, pero en forma global. Ya olvídense, nada más de ver la inflación y el tipo de cambio. Debemos de ver cómo se comportan nuestros precios a nivel internacional, porque lo que está cambiando el poder y la riqueza en el mundo son los precios. Ya olvídense de sistemas sofisticados, de robótica, de todo lo que fue a una época de las reglas de la producción industrial. Ahora, si un país se abarata y puede producir cinco bienes en lugar de un bien que se produce en otro país, pues, lógicamente, lleva todas las de ganar. Cuando saca al mercado sus productos a la tercera o a la cuarta parte del valor de otro país industrializado, pues, igual se va a comprar, pues, el más económico. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo y no se dan cuenta, sobre todo con los sistemas de información y de comunicación tan avanzados que tenemos en el mundo. Cada día, cada vez más, las compras se realizan a través de Internet y a nivel global. Entonces, los precios es algo fundamental y es algo que los expertos no mencionan. Los grandes analistas, los gobernantes, no se han dado cuenta. Y por ese desconocimiento, muchas veces se convierten a los peores enemigos de sus inversionistas y de su población. Pero, en fin, vamos a ver qué nos dicen el lunes. A ver qué verdades y mentiras nos dicen. Desafortunadamente, pues, sí, con esa visión corta que tú mismo señalas, pues, es difícil pensar que un observador que no quiere asistir a este tipo de foros internacionales y no le interesa ver la economía en forma global, sino en una forma en la que se veía hace 30 o 40 años, pues, difícilmente podríamos pensar en que tendría una conducción adecuada de la política económica si tuviera el brazo libre, mi querido Rolando, ¿no? O sea, imagínate pensar simplemente que México, en ese sentido, del tamaño de las economías, no es China y mucho menos López Obrador es de Encio Pín, ¿no? O que por lo menos hubiera congruencia en la presidencia, hubiera congruencia en el Banco de México, que es la que maneja la economía. Porque... Eso sí, sí entiendo. Fíjate lo que maneja el Banco de México. Controla todas las instituciones financieras. Por ejemplo, un ejemplo, Bancomer. Bancomer, gracias a México y a lo que nos quitan a los tarjetamientos de Bancomer, está nivelando su sistema a nivel mundial, porque a los demás países se le está yendo mal, pero gracias a México se está levantando, igualmente a los demás bancos. No es posible que en México cobren tasas de interés tan elevadas, con pasajes de comisión exagerados, y ahí el Banco de México, ¿qué está haciendo? ¿Qué está recibiendo a la mejor mordidas para aceptar todo lo que los bancos nos quieren imponer y nos quieren cobrar cuando el sistema financiero de un país es importantísimo? Bueno, hubo ahí esa iniciativa de Monreal, que el propio López Obrador paró, ¿no? Paró diciendo que no iba a haber ninguna iniciativa en ese sentido de... Manejan... Todas las reservas, pero manejan las reservas en divisas internacionales, manejan el tipo de cambio, la inflación, porque si se genera más circulante a la producción, lógicamente se genera inflación. Sí, sí, entiendo. Lo que sí hay para que haya transparencia, la Secretaría de Hacienda, ahí sí maneja la casa de moneda. O sea, tú te encargas de los centavitos, de los 10 centavos, de los 50 centavos, del control de los centavitos, pero de la fabricación de billetes, de los dólares, de control de los bancos, los manejo yo. Sí, sí, entiendo. Yo soy privado, soy independiente, nadie me puede decir nada. Sí, entiendo perfectamente el punto. O sea, lo que planteas en el fondo, es que no hay esa sinergia entre la conducción política y la económica. Exacto. Más que nada por razones políticas desde el Banco de México, ¿no? Y eso es completamente de acuerdo, mi querido Rolando. Cada quien va por su lado. Exactamente. Sus propios sí. Eso es el planteamiento, digamos, no necesariamente que sea que el observador designe completamente todo lo que tiene que tomarse en decisión política financiera de este país, sino que haya exactamente una congruencia que desde el Banco de México se acompañen los esfuerzos y se corrija el rumbo incluso en el sentido de ver hacia el mismo lado con el objetivo de alcanzar esos objetivos, perdónenme, la redundancia de crecimiento del 4% y de fortalecer nuestros propios motores internos de la economía. 4% y más, Jorge. Sí. Se maneja la economía con lógica, con visión. Sí, México es un país, Rolando, si no me equivoco, y tú tendrás el dato mejor que yo, que tiene capacidades para crecer por arriba del 7%, tenemos todo, ¿no? Lo hacía, o sea, cuando había una estabilidad en el tipo de cambio y en la inflación que era menor al resto de los países, el crecimiento de México era el 7, el 8%, iba a ser mayor al 10%, México era un milagro económico, pero hubo un cambio donde lo que les interesó es quitarnos a la población a través de inflación, a través de mayores impuestos, de quitar deducciones, y pues lógicamente esa riqueza pasó a los gobernantes empobreciendo a la población, con los resultados que ahorita tenemos en inseguridad, en problemas de carencias de muchos tipos. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi querido Rolando. Así es, pues vamos a ver, como dices, vamos a ver, y ojalá que en la segunda parte del año, que es lo que también nos están vendiendo por anticipado, los máximos responsables de este país, ya con un mayor gasto del gobierno y una mayor actividad económica, se pueda recuperar el... El terreno perdido. Exactamente. ¿Cómo? El terreno perdido. Eso, parte del terreno perdido, y se reactive un poco la economía hacia la segunda mitad del año, que puede ser, no puede ser, ya esperemos que la curva de aprendizaje tan prolongada como dicen, haya terminado, que el gobierno empiece a gastar más y mejor, esperamos, y que la actividad económica retome un mejor ritmo para la segunda parte del año, querido Rolando, porque estaremos pendientes de ello contigo, que nos das luz sobre estos asuntos, querido Rolando, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, que tenga una excelente semana. Igualmente para ti, querido Rolando, un honor, tu participación, como siempre, que nos da luz. El honor es para mí, Jorge. Gracias, qué amable, querido Rolando, un abrazo, te mandamos, y todo nuestro agradecimiento. Hasta luego, buen día.